...que piensan, sueñen o luchan por un futuro mejor para todos. Hemos estado acá en vocación de la realización del foro sobre el comercio exterior, hace ya más de un año, cuando no imaginábamos este unioso presente y estábamos planteando una discusión al interior de nuestra fuerza, de nuestro gobierno, en relación con la manera de pelear con eso que se llamaba la restricción externa. Bueno, el asunto es que pasó lo que pasó, se perdió la elección del 29 de noviembre y acá estamos en otro momento, con 60 días de terror, donde se han venido trayendo conquistas de muchos años, muchas de esas logradas por el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, pero incluso algunas que tienen una donación mayor, que incluso vulneran algunas de las cosas que la democracia de Cristina había consolidado. Yo pienso que nuestro compromiso hoy, que si la de Carta Abierta fue útil, fue necesario, creo que cumplió un papel en momentos de la defensiva del campo y después en la defensa de nuestro gobierno, hoy es imprescindible, no porque nosotros seamos especialmente imprescindibles, porque es imprescindible, no es de ninguna deserción, no es de ninguna deserción, no es de ninguna deserción, que todas las organizaciones que tenemos que estar en este proceso tenemos presentes hoy, apoyando y desarrollando la lucha en todos los planos. En ese sentido, hay como una información, quiero decirle en nombre del compañero Carlos Girotti, que hoy no ha podido venir, que es secretario nacional de prensa de la Secretaría de Trabajadores de Cristina, que el martes 24, el miércoles 24, se hace la jornada nacional de protesta que encabeza la CTA, que encabezan los gremios estatales, ATE, de comuna y cuatro, de las dos CTA, y con el apoyo de otros gremios estatales que no pertenecen, y de la militancia. El intento, bajo la consigna de par en la mano, la idea es parar, poner un freno a los despidos en el Estado, despidos que en su gran mayoría no han podido ser justificados en razón de eso que han llamado la grasa gritante, la grasa del Estado, y que tienen motivos claramente ideológicos. ¿De persecución ideológica? ¿O de una ideología clara, desindustrializadora, como es el caso, por ejemplo, de la destrucción de todo lo que se estaba haciendo en el área de fabricación y vitales para la producción nacional de vagones ferroviarios? Así que bueno, vamos a empezar como es tradicional, con una ronda de información, no hay compañeros que tenían alguna información que dan, y después empezaremos con la lista de intervención. Reiteramos el agradecimiento al gremio, a todos los compañeros, a su secretaria criminal, al compañero de Aguadora, que siempre han estado, como dije, muy de acuerdo en apoyar. Hoy el sindicato está cerrado, lo han abierto especialmente para esta asamblea, que creo que vamos a poder, sin abusar, hacer las otras oportunidades en este lugar, que es un recinto maravilloso. Este es un sindicato que tiene una enorme tradición y en el que personalmente me siento muy unido desde mi historia personal. Bueno, la respuesta... la respuesta...